Tenés sus cosas más fuertes todavía. Moria Kazan versus Aníbal Pachano. Eran amigos. Él le debe gran parte de su carrera, los inicios, Pachano a Moria, porque trabajaban juntos en Michelangelo, creo que era un lugar de esos, a los comienzos de Aníbal Pachano. Bueno, está la guerra. ¿Por qué? Porque Moria representa a Vicky Cipurita, que es la manager, la representante. Bueno, Vicky es acusada por Pachano porque en la obra Divine está ella, ¿no? Hace un showcito, su parte, se va, se va atrás, entra Pachano y cuando entra Pachano le gritan, ¡Bravo, Vicky! Y no fue una vez, no fue dos veces, fue más de tres veces y van con carteles así, mira, Vicky. Entonces Pachano paró la obra y dijo, ¡basta! Esto no puede ser. ¿Qué hizo Vicky? Siente un maltrato. Renunció, pero sigue hasta el primero de diciembre. ¿Te imaginas el clima de mierda que se vive ahí? Sí. Bueno, entonces, miren lo que dijo Pachano. Señora, yo me puedo llegar a reír, pero es verdad. Vicky no es la más aplaudida. No la ovacionan, dice Pachano. Y además lleven invitados gratis para que griten. Bueno, eso lo hago yo, señora. Traigo acá gente y dicen, ¡bravo, Rinaldo! Eso molesta a los espectadores que sí pagaron su entrada para el show. Claro, están todos calientes. Moria no se quedó con estas críticas a su defendida, a su actriz, ¿entendés? A su representante. Y a pesar que eran amigos, le dijo, Moria, escuche bien, señora, estoy harta que el arte se confunda con ego y el ego con misoginia. Creer que Pachano es como que la detesta a Vicky. Claro. Y siguió, señora, acomodarse la mononeurona con purpurina. Con purpurina. Acomodarse la mononeurona con purpurina, que es igual a histeria. Viene de útero que es femenino. Ataque. Solo. Y después dice, no compitan nunca con una pussy, les va a salir siempre mal. ¿Qué es una pussy? La chuchi, la chichi, el órgano femenino. Ay, por favor. La chichi. ¿Cómo le decís vos? La chichi. La chichi. Entonces Moria le dijo, no compitan nunca con una pussy, les va a salir siempre mal. Claro, porque Pachano siente, Moria siente que Pachano compite con Vicky. ¿Entendés? Bueno, Pachano siguió hablando. Dice que se dejen de hablar esos que hablan yo, 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 yo todo el tiempo. ¿Quién habla yo, yo, yo todo el tiempo? Moria. Moria. Prepárense para esta noche, mañana cuando se junten el bailando. Ah, y Pachano está caliente, porque llama Moria a la casa y Moria no lo atiende. ¿En serio? ¿En serio? Chicos.